¡Hola! Mi nombre es Charlton White. Tengo 14 años y yo soy un emprendedor portreño. Yo me especializo en la panadería. La mayoría me conocen por mi pastel de zanahoria. El año pasado, si no me equivoco. Lo vendí en Navidad, Año Nuevo, entre mi familia y amigos. Fue bien, como una buena idea hacer eso porque hice muchas ganancias y de eso puedo pagar mi matrícula en Indeport y un poco en Brazabola. Si quieren, como tienen una fiesta o algo, me pueden contactar a mí. Cualquier pastel que ustedes quieran, yo se los entrego con todo gusto. El precio es de $110, el pastel completo. Y a las personas que me han probado les ha encantado un 10 de 10. Les encanta. Y lo pueden tener con los toppings que usted quiera, los diseños que usted quiera. y ahí estoy, la verdad. Lo han apoyado bastante. Piensan que es una buena idea empezar mi carrera empresaria desde esta edad. Y sí, me apoyan bastante, mi familia, mis amigos, los profesores. Y sí, voy en el buen rumbo. Y espero que eso incremente mucho más. Un trabajo cuidadoso, excelente y muy confiable. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!